Hola Gushwoman y bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Me alegro mucho de que nos escuchemos un día más. Además, estoy súper motivada con el podcast, estoy comprometida a que todos los domingos nos escuchemos. A veces pasan cosas en la vida y hoy vamos a hablar de esto, pero creo que es importante adquirir ese compromiso con las cosas que de verdad son prioritarias para nosotras y por eso estoy aquí. Además, también quiero anunciarte, por si todavía no estás apuntada, que tengo una newsletter donde todos los lunes te envío una reflexión, una carta con cosas que me han sucedido en mi día a día, que me han hecho pensar, reflexionar, de las cuales he sacado un aprendizaje y te lo quiero compartir. Te voy a dejar el link en la cajita de información de este episodio para que te puedas apuntar y cada lunes recibirás ese email donde hablamos como si estuviésemos en una cafetería cálida, con una luz muy bonita, un ambiente muy inspirador y nuestra bebida favorita en mano. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy quiero que hablemos sobre organización, rutinas y hábitos porque es algo que se repite mucho. Es cierto que durante muchos años yo he compartido este tipo de contenido en mis redes sociales, sobre todo en YouTube, cuando enseñaba pues cuáles eran mis rutinas para organizarme, con los estudios, con el trabajo, rutinas de mañana, rutinas de noche. Yo vengo, por si no lo sabes, de los inicios de YouTube allá por 2012, si no me equivoco. Empecé a subir mi primer vídeo a YouTube, o sea, hace 10 años ya de esto. Y era un contenido que me gustaba mucho, pero es cierto que ha sido algo que dejé bastante de lado porque me di cuenta de que yo estaba metida en un ritmo frenético. De hecho, te voy a compartir así como cotilleo e intimidad. Muchas veces he recibido mensajes de personas que me han dicho que me dejaron de seguir. Esto me lo han dicho ya con perspectiva del tiempo, ¿no? He vuelto a encontrarte y he visto tu cambio, pero te dejé de seguir porque me ponía nerviosa con tus rutinas, con todo lo que hacías en un día y con querer abarcar tanto. Así que imagínate hasta qué punto yo estaba en el hacer, hacer, hacer. Hasta que yo un día que dije, Arantxa, hasta aquí tiene que haber otra forma de organizar tu día a día. Hasta ahora te ha funcionado y ha sido lo que has querido, pero sobre todo siendo madre ahora y priorizando otras cosas. Antes de ser madre ya hice mucho espacio en mi vida para que esto pudiese ser posible y para abrazar otras áreas de mi vida que también eran importantes. Pero bueno, te comparto esto porque al final lo que te voy a decir hoy no es una teoría que me haya leído en X libro de hábitos atómicos, que está muy bien, pero al final podemos leer mucho sobre hábitos, pero tenemos que ver qué nos funciona a nosotras. Y esa es la primera clave del episodio de hoy. Conócete qué te funciona a ti, cómo funcionas tú, cuándo tienes más energía, cuándo menos, cuándo estás más inspirada, cuándo funcionas mejor en hacer cosas que sean un poco más automatizadas y cuándo funcionas mejor en cosas que tienes que crear desde cero, inspirarte y tener diferentes perspectivas. En nuestra vida, por ejemplo, yo en casa lo veo mucho, las diferencias entre Pablo, que es mi marido, y yo. Él es súper nocturno y yo soy muy diurna. O sea, yo ahora mismo me estoy levantando a las cinco y media, seis de la mañana para ponerme a estudiar, a meditar, irme al gimnasio y tener mis tiempos. Y para Pablo eso sería imposible. O sea, si a Pablo le haces madrugar, está muerto todo el día, no funciona. Y sin embargo, yo no me puedo quedar en la cama más de X horas porque es que ya, no sé, siento que no estoy haciendo nada ahí y que me quiero despertar. O sea, no puedo dormir más de eso, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, él se acuesta a las dos de la mañana trabajando y haciendo cosas y tiene otros ritmos. Y yo no podría hacer eso. Claro, que yo ahora te diga aquí, tienes que levantarte a X hora de la mañana para ponerte con tus tareas primero, lo que tal. Es que no tendría ningún sentido porque eso es insostenible. Eso no te funcionaría. De hecho, por ejemplo, yo me leí hace bastantes años el libro del club de las cinco de la mañana, que te lo recomiendo porque me da una visión de cómo le funciona el cerebro a muchas personas que me parece interesante. Pero eso tenemos que extraer lo que nos funcione. Yo durante años estuve aplicando eso, me funcionó durante X tiempo de mi vida, pero luego ya no. Hubo otra época en mi vida en la que me he estado levantando a las ocho o nueve de la mañana y ahora hace unos meses he recuperado el volver a madrugar. O sea, que ya no es solo que tú funciones de esa forma o de otra, sino en qué momento de tu vida te encuentras. Eso también es fundamental a la hora de estructurar una organización, unas rutinas y unos hábitos. Así que punto número uno de empezar a organizarte mejor es conocerte. Qué te funciona en el momento en el que te encuentras. Después, siempre queremos como maximizar nuestro tiempo. Al final sabemos que tenemos 24 horas, que muchas de esas horas se van a ir en dormir, comer y en cosas muy rutinarias que incluso ya tenemos incorporadas y las hacemos sin pensar. Pero queremos como extraer todo el jugo a ese tiempo que tenemos en nuestro día a día. Yo también he de confesarte que desde que soy madre me he convertido en una experta en esto. Porque esos tiempos que tengo para poder dedicármelos a mí o para poder trabajar, me, vamos, rindo muchísimo más que antes. Al final es importante que nos demos cuenta de cuáles son esos ladrones de tiempo a los que les damos tiempo sin merecerlo. Uno de ellos, las redes sociales, por ejemplo. Otro de ellos puede ser incluso la casa. Para ti es importante tener la casa limpia, organizada y muchas veces lo hacemos de más. Puede ser que para mí sea importante estar en un espacio limpio, sí, pero es que quizá no debo limpiar todos los días porque si lo hago cada tres días está bien o incluso son cosas que puedo delegar. Esos ladrones de tiempo también son cosas delegables pero que muchas veces decimos no, yo puedo con todo, esto lo hago yo. Y entonces hacemos que donde realmente podríamos aplicar nuestro tiempo y conseguir muchos mejores resultados, no lo estemos haciendo para aferrarnos a lo conocido y a lo que vengo haciendo muchos años de igual forma. Aparte de identificar esos ladrones de tiempo que tenemos, también tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros valores. Porque cuando yo sé qué cosas son importantes para mí, va a ser mucho más sencillo poder priorizarlas. Es decir, si uno de mis valores es la salud, mi bienestar, va a ser mucho más fácil que empiece a priorizar mis rutinas de deporte, de alimentación, comer bien, cuidarme... Porque para mí es muy importante, pero si a mí me da igual eso, probablemente lo voy a dejar en un segundo plano. Si uno de mis valores es la familia, que siempre lo digo, pero es uno de los valores míos, voy a hacer que en mi día a día, que en mis hábitos y en mis rutinas, mi familia esté priorizada. Voy a construir mi trabajo alrededor de mi familia, porque sé que para mí dedicarles tiempo de calidad me llena, me recarga y me hace que tenga muchas más ganas y mucha más motivación para los demás ámbitos de mi vida. Establece ya esos valores. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10... Incluso dales una jerarquización. ¿Cuál sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Esto es más importante que esto o esto va antes? Para que, de nuevo, en ese proceso de conocerte, de saber qué es importante para ti, ya no sólo conocer cómo funcionas mejor, sino qué es importante para ti, puedas optimizar tu tiempo invirtiéndolo en eso, que de verdad te va a recargar para que las demás cosas que no te motivan tanto también sean más sencillas hacerlas. Porque esto es así. Siempre tenemos que hacer cosas que no nos gustan tanto, que nos restan energía, pero que al final hay que sacarlas adelante. Pero si tengo claro qué es eso que me recarga, va a ser mucho más fácil hacer también las otras cosas que no tanto. Una vez que establecemos nuestros valores, ya podemos priorizar. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Si nos saltamos este paso a la hora de generar rutinas? Que nos perdemos. Nos perdemos por el piloto automático. Porque al final hay tantas cosas urgentes que parece que son urgentes, que van apareciendo en nuestro día a día, que si no sabemos diferenciar en, vale, esto realmente es importante para mí o esto no lo es, vamos a por lo primero que aparece. El piloto automático es bastante dañino en muchas ocasiones. Es necesario, porque eso lo ha desarrollado nuestro cerebro para que no tengamos que invertir más energía de la necesaria en hacer esas acciones que son repetitivas. Porque al final nuestro cerebro no podría estar continuamente alerta con cosas nuevas. Por eso se establecen rutinas. Es como ese punto en el que bajamos el consumo, como el consumo de gasolina en el coche, pues lo mismo nuestro cerebro baja el consumo de energía para poder estar en un punto en el que no consumamos tanto. Pero si estamos en el punto en el que le estamos dando nuestra energía a cosas que de verdad no son prioritarias, que no son tan importantes para ti, nos estamos perdiendo en apagar fuegos que no nos corresponden o que no nos están acercando a esa versión que quieres de ti, ¿no? Lo que siempre te repito esa versión que te gusta de ti misma y que quieres ir creando poco a poco. Y en base a todo esto creo que no podemos conseguir una buena organización de nuestro tiempo si no calendarizamos. Calendarizar significa coger tu calendario y fijar horas. Pues este día esto y esto y esto. Este día esto y esto y esto. Y no son solo obligaciones, reuniones... No. También tiempo para ti. Este día me voy a dedicar este tiempo para mí. O sea, yo me pongo en mi agenda los días de gimnasio, los espacios para estudiar, las cosas que hago en mi tiempo libre. Si quiero ver X película también me lo apunto. Yo soy muy metódica en cuanto a esto. Sí, a mí me funciona este tipo de organización porque al final me conozco y he utilizado muchas técnicas diferentes. Incluso en esta calendarización... No me sale la palabra. Calendarización. También utiliza las herramientas que a ti te funcionen. ¿Que a ti te gusta tener una agenda física y escribir con colores y ponerle pegatinas? Perfecto. Papel y en físico. ¿Que tú prefieres tenerlo online porque así lo puedes tener en el ordenador, en el móvil y en cualquier momento? Pues también. A mí me funciona mucho tenerlo en el móvil y en el ordenador porque además no siento que voy tachando y que voy como borrando todo. Entonces no me hace sentir mal porque hay veces que cuando en mi agenda física no conseguía hacer algo porque no me daba tiempo cualquier cosa, me frustraba conmigo misma por tener que tacharlo. Era como no, esto está mal. Sin embargo, yo utilizo Trello, que es una aplicación en la que me pongo pues todos los días y en cada día voy moviendo y puedo adaptar las tareas a si he podido hacerlo, si no, si está pendiente, si no. Además le doy etiquetas con color, entonces ya de un solo vistazo también me permite visibilizar, darme cuenta de qué es más prioritario, qué menos, cuáles son las citas, bueno, cosas así. Al final, una vez más es conocerte y utilizar esas herramientas que te van a ayudar. Algo que me encantaría que empieces a incorporar si todavía no lo has hecho, sobre todo porque son esos pequeños momentos como que te llenan el alma, ¿no? A mí me gusta definirlo así. Es crear hábitos ritual. Es un ratito, unos minutos, unos momentos en el día a día dedicados por y para ti. Para que te digas de esa forma, yo soy valiosa. Porque muchas veces priorizamos todo lo externo a otras personas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, antes que a nosotras. Entonces recordarnos de una forma o de otra que tú eres valiosa y que tú eres prioridad, es la base de todo. Sin duda, yo creo que es así. ¿Qué es un hábito ritual? Puede ser unos minutos. Por ejemplo, el otro día en Instagram os pregunté cuáles teníais vosotras y alguna me dijo pararme a respirar, a hacer unas respiraciones. También puede ser meditar, si te gusta y tienes un poquito más de tiempo, una rutina facial de cuidado antes de irte a dormir o por la mañana dedicarte ese momento a masajearte, a echarte cremitas, a saber que te estás cuidando, tomarte un té contigo misma, el que más te guste, calentito, en ese momento en el que te estás diciendo estoy aquí conmigo y para mí. Escribir, a mí me gusta mucho escribir en mi diario, qué estoy pensando, qué me pasa por la cabeza, hacer deporte. A lo mejor no tienes X tiempo para ir al gimnasio, pero puedes hacer una pequeña rutina en tu casa, ir a andar. Hay tantas cosas que pueden ser rituales, sobre todo que repitamos en nuestro día a día para que se hagan hábitos, que te están diciendo yo soy valiosa, yo soy prioridad, que de verdad hazme caso, pruébalo si no lo estás haciendo. O hazlos conscientes si lo estás haciendo de forma muy inconsciente, porque a veces tenemos cosas que nos hacen bien y que lo sabemos y no nos estamos dando cuenta de que de verdad tienen un valor para nosotras. Así que en este trabajo, en esta iniciativa de organizarte mejor y de crear rutinas y hábitos, un hábito ritual te puede potenciar muchísimo. Un hábito son esas acciones que repetimos una y otra vez. Dicen que se necesitan alrededor de 23 días para que estén incorporadas, como tres semanas para que ya tengas un hábito incorporado. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, creo que hay cosas que sí, hay otras que no. Bueno, 23 o 21 días, diría que son 21, sí. Pero muchas veces, por ejemplo, con el deporte, con el gimnasio, está como súper comprometida y puedes estar tres meses comprometida. De repente pasa algo que te cambia un poco tu estructura de los días y dejas de ir y dices, vale, este hábito que ya tenía como súper consolidado, ¿por qué se ha ido? ¿Cómo ha desaparecido? Entonces, bueno, yo creo que esto siempre tenemos que tenerlo presente, que pueden ir cambiando, ¿vale? Esto no son cosas que estén escritas en piedra y que no se puedan modificar. Todo lo contrario. Lo ideal es que vayan evolucionando al ritmo que evolucionas tú, a las necesidades que van cambiando en tu vida. Y lo más importante, para que te estén aportando algo positivo, es eso, que estén alineadas con tu yo de hoy. Que no estén en tu yo del pasado y podrían estar incluso vinculadas con tu yo del futuro, ¿vale? Si yo en el futuro quiero vivir así, quiero sentirme así cada día, ¿qué tendría que hacer hoy para empezar a conseguir eso? Eso puede ser una perspectiva también que te ayude a identificar cuáles serían esos hábitos, esas rutinas que te potencien al fin y al cabo. Esto no es más que generar tiempo para ti, para los quehaceres diarios, para las obligaciones, para lo que nos gusta más y para lo que nos gusta menos, pero sobre todo para vivir siendo conscientes de que la vida pasa muy rápido, que el tiempo vuela y que si no lo hacemos con conciencia y con un objetivo claro, podemos pasar años de nuestra vida sin darnos cuenta. Y yo creo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos para aprovecharlo y ponerlo a nuestro favor. Me encantaría que me mandases un mensaje, me puedes escribir a mi Instagram arancha con tx-canadas para que me cuentes uno de esos pequeños hábitos ritual que tienes y que te potencian o uno nuevo que quieras empezar a incorporar después de haberme escuchado a mí. Además, te mando un abrazo muy grande, te doy las gracias por estar un día más junto a mí y nos escuchamos el domingo que viene. ¡Chao!